Apreciado alcalde de su señora esposa, para mí es un honor conocerlo hoy y sentir el orgullo, el placer de que un venezolano, una pareja hermosa venezolana, hayan elevado el nombre de nuestra patria y hoy sean alcaldes de esta hermosísima ciudad. A ustedes, gracias por ser venezolanos y por luchar por toda esta bella ciudad. A ti, Susan, y a todos estos hermosos muchachos y a todos quienes conforman esta formación, quiero darles las gracias primero por invitarnos, después por recordar tantos hermosos momentos de la formación de nuestras bellas orquestas sinfónicas de Chicago, nuestra hermosa orquesta juvenil, la prejuvenil y la infantil. Y no solo de la mano del maestro Abreu, que sabemos toda su gran obra a través de toda Venezuela del movimiento orquestal, ejemplos del mundo, y que Susan ha sido su mano derecha. Gracias por haber formado parte de mi equipo y gracias por seguir demostrando que tu gran talento, tu gran don de persona, tu grandeza, tu grandeza, lo puedes seguir sembrando no solo aquí en el Doral, aquí en Estados Unidos, sino ya no tienes frontera, eres muy grande, eres muy importante. Y me siento orgullosa que seas venezolana y que seas mi amiga. Y gracias a todos ustedes por permitirme esta noche compartir momentos tan importantes y celebrar lo más grande que existe en este momento, la esperanza de una nueva Venezuela. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo.